Agárrate con Patricia Poleo Regresamos con Agárrate, estamos vía Skype como todos los jueves con Iván Ballesteros desde Caracas Bueno Iván, me tenías alguna cosa que decirme ahí, un tubazo, algo que yo no sé y que la audiencia no sabe Cuéntamelo todo Bueno, tubazo tenemos esta semana, como te lo ofrecí la semana pasada Y la semana que viene debemos tener nuevos tubazos Bueno, había un tubazo que se le va a dar cuando nos fuimos al corte, que es el siguiente Dentro de esta persecución que tiene el gobierno contra todas las personas que firmaron a favor de que se dé inicio A través de un revocatorio Bueno, hoy primero le tocó al señal, después de la Contraloría General de la República y a muchas instituciones Pero hoy le tocó a PDVSA, hoy sacaron la lista de todos los trabajadores, que son muchísimos Son muchísimos, me dijeron que en porcentaje podría llegar hasta un 70% de trabajadores de PDVSA que firmaron Bueno, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Para estigmatizarlo, para decirle que lo van a votar Ya publicaron la lista y están hasta en los ascensores de la petrolera Encuentra la lista de todas las personas que firmaron Pero, como yo tengo esto aquí ordenadito Yo te voy a ir dando varios tubazos que tengo aquí Bueno, fíjate Hablando de petróleo El Ministerio de Energía y Minas, la parte petrolera Tienen los obreros que tienen tres semanas sin cobrar Y hay un malestar ahí Creo que viene una protesta allá de calle Creo que puede venir un paro de los obreros petroleros Porque no han cobrado y la gente está muy molesta Y me pusieron así clarito Los obreros del Ministerio del Petróleo Que no hay una pasta que se cargan los días petróleo Esos trabajadores están descontentos Sin embargo, el gobierno se está moviendo Porque ya no puede sacarle más real a los chinos con el petróleo Y están llegando a unos acuerdos Con inversionistas, con petroleros árabes De nacionalidad árabe Todos vinculados al terrorismo internacional Todos amigos de Tared de la Isabel Esa es la información que me está viniendo desde PDVSA Otra información es que está excelente Porque recuérdate que cuando aquí el gobierno da esos tubazos Que apresó a Pulano O que mató a un delincuente importante Bueno, vamos a echar la película que se trae a Corrano Cuando el gobierno anunció con bombo de platillo Que había matado al delincuente llamado el Picure El delincuente con entrenamiento militar Porque estuvo en la unidad de comando Los hombres de la Armada Y estuvo con Rodríguez Chacín Y tenía vinculaciones con el gobernador Rodríguez Chacín Allá en Huarico Inclusive hasta que entraron en conflicto Que tuvo que votar al jefe de seguridad de la gobernación Porque tenía vínculos con... O sea, él no sabía que tenía vínculo con el Picure El Picure cuando lo sacan de circulación La respuesta del gobierno nunca enseñó el cadáver Y dijeron que lo habían incinerado Los familiares se molestaron Porque nunca autorizaron con lo incinerado No vieron el cadáver Y creo que no les enseñaron Le pegaron tampoco la ceniza Bueno, resulta que esta información viene del ICPT El Picure está vivo El Picure está en Portugal Lo sacaron por la rampa 4 Con documentación nueva Cambió de nombre Y por si fuera poco Es novio de una alta funcionaria De comercio exterior de Venezuela Allá en Portugal Entonces esto me lo pasaron Y me lo dijeron Sácalo Porque esto es verdad El gobierno no ha hablado más nada de eso Después que supuestamente incineraron al Picure No se supo más nada Ahora vamos con una persona Que me ha tocado a mí denunciarlo En muchas oportunidades Estoy aquí en shock Estoy como Estoy en shock Estás en shock Bueno, esta es la realidad Y me dijeron así mismo Que al Picure lo sacaron por la rampa 4 Para que nadie se diera cuenta Con documentación nueva Y cambio de nombre Y todo El hombre está en Portugal Me imagino que se estaba tomando No vino al juego Lucas Rico Romero Un aporte Y no es ningún sartico Y que tiene una serie de delincuentes Trabajando en la embajada De Venezuela En Portugal Vamos ahora Con otro Que siempre me ha tocado denunciarlo Y con una oportunidad Me llamó Reconociéndome Que la denuncia que estaba haciendo Era cierta Pero le dije Sí, tú estás reconociendo ahora Pero resulta que Con la mercancía que decomisa Tú te quedas Estoy hablando Del capitán José Gregorio Piel Mamora Quien estuvo en el señal Bueno, ahora El gobernador del estado Tacha Gobernación Que él dirige Y la tiene prácticamente quebrada Porque todas las obras Que hace la gobernación Como no tiene el presupuesto Porque todo se va en política Bueno, la agarran De la lotería Del Tachia Esta lotería Está prácticamente quebrada Porque está quebrada Bueno, ha habido manejo De todo tipo Al extremo Que Biel Mamora Se acaba de comprar Una casa Y ya vive En una casa En la avenida principal De la lagunita Contra el club O sea, que no vive En San Cristóbal Y vive en una serie No De verdad Esto es lo que voy Él tiene su casa Y despacha de Caracas El gobernador Biel Mamora No despacha Desde la gobernación Y ya te voy a decir Quién despacha Ajá Resulta que Biel Mamora Ahora se mudó Para Caracas Vive en su casa Incluso Viven varios delincuentes Que trabajan con él En la gobernación Del Tachira También compraron Propiedad O vivienda En la lagunita Contra el club Biel Mamora Vivía antiguamente En un edificio Que se llama Vista Caracas Que está en Lomas De Colina Reyomonte Ya cuando llegaba A lo máximo altura Y debía empezar Abajo de Santa Fe Bueno, él tenía Nada menos Y nada más Que un penjau Pero parece que Se sentía incómodo En ese penjau Y se mudó En la mudanza Fue muy notoria Porque tenía Un refrigerador Tan grande Traído De los Estados Unidos De Norteamérica Que no lo podía Mazar Ni por las escaleras Ni por los ascensores Y tuvo que contratar Una grúa Así como lo hizo Cuando se mudó Que cuando se mudó Nadie sabía Que vivía ahí Supieron después Al verlo ahí Cuando se mudó Contrató una bruma Una grúa giganteca Para poder bajar Su refrigerador Y llevárselo A la lagunita Contigo Un refrigerador Para meter Pero un refrigerador Para meter ¿Qué? Porque ¿Qué comida Encontra? Será el único Que tiene comida Que meter un refrigerador En Venezuela Bueno, para que tú veas Pero ahí Tiene los dólares Recuerda que él Trabajó en el CENIA Y ahí Se pidió Rial por todos lados Él no trabajaba De grande Ajá De Luis Aníbal Velázquez Rosso Claro Ese es el hermano Del rey de la cabilla Para que lo sepa Ese señor Se metió como asistente De Vierma Mora Y hoy en día Fue nombrado Hace tiempo atrás Fue nombrado Presidente De la lotería De Táchira Este Donde han defarcado El quino Táchira El quino Táchira Está prácticamente Quebrado Y hay problemas Con los dueños De 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 Verdadero Del quino Táchira El quino Táchira La tiene Venezuela Como una franquicia Los dueños Son unos chilenos Que ya entraron En conflicto Con Vierma Mora Porque Vierma Mora No solo politizó eso Que no podía hacerlo Por los estatutos De la lotería Este Y no solo Que no cumplía Con lo que era La parte De beneficencia Pública Que al Estado Que vendiera Masquino Le daban un aporte Para hospitales Para ayudas sociales Bueno Esa ayuda Desapareció De la que llegó Vierma Mora Porque todos Lo invierten En Táchira Para su campaña Política Para su proselitismo Político Entonces Han quebrado La lotería De Táchira Donde Los trabajadores Bueno Reclaman Que los atiendan El nuevo contrato Colectivo Y este señor Luis Aníbal Velasque No los atiende ¿Por qué? Porque bueno Él se dedicó A A mandar En la gobernación Este Y Vierma Mora Como no está ahí Bueno Quebraron aquello Este Este Que llegaron Al extremo Que el El Kino Táchira Vendía Semanalmente Un millón De tickets Para cada sorteo Ahorita nos llega A 150 mil tickets Semanales Increíble Vierma Mora Este Vierma Mora Inclusive Andaba con otro Personaje Muy famoso Este Y en mi Twitter Aparece en la foto Para que él no diga Que es mentira Un coronel Del ejército Llamado Heber Aguilar Quien está preso Por ladrón En Mercado En Pedeval Perdón Bueno Ese era el compinche Que le mandaba Toda la comida A Vierma Mora No solo para Para su gerente Y para él O sea Ellos no pagaban comida Sino Para los negocios Que tenían De contrabando De comida Este Por eso Es que sale De jefe Aguilar Debería Debería llegar Para los guisos Todos los gerentes Daban algo Bueno El de Pedeval No le daba Porque Tenía negocio Con Vierma Mora Vierma Mora No solo tiene Enemigo A Carlos No solo Quien Tiene que mandar De comida Para los mercales Los pedevales Al Ministerio de Alimentación Cuando él estaba allá Tenía que mandar Unas 40 toneladas De comida Bueno Le mandaba Dos toneladas De comida Y por eso En el Táchira No había comido Por pelea Entre los choros De cuello rojo Ajá Porque fuera poco Tiene enemistad Este Con La Popolito Porque La Popolito Fue desplazada Políticamente Del estado De Tachira Que llevó Vierma Mora Y entonces Esta es una enemiga A muerte Que tiene Vierma Mora Y que Según los informantes Me dicen Que el día que explote Un conflicto En la cárcel De Santana La Popolita No lo va a Neir y Varela Ningún tipo de ayuda Y va a ver Que la cosa Se profundice Pero el enemigo Más grave Que tiene Nada menos Y nada más Que Tarela Isami Porque Tarela Isami Quería ser Gobernador De Tachira Y antes que Nombrara Vierma Mora Él venía Recuerda que Tarela Isami Estaba en el Ministerio De Relaciones Interiores Que manejaba La partida secreta A nivel nacional Y los informantes Me dijeron Que el mandado Mensualmente En Supercampaña Un camión cargado Con dinero Nuevecito Y empaquetadito Billetes nuevos De paquetes De salido del horno Para repartir En la campaña Bueno Los directivos Del PSU De la mitad Y la mitad Se la quedaban Ellos Así Lo confesaron A una persona Que conozco Si nosotros Nos quedamos Con la mitad Nosotros tenemos Dinero Porque Vierma Mora Nos ha excluido No sabíamos Qué iba a pasar Y nosotros Bueno Nos fuimos preparando Para el futuro Entonces Tarela Isami Nos contaban Que Chávez Le iba a levantar La mano A Vierma Mora Porque ya Él había perdido En otros lugares Y dice Si tú perdiste En tal sitio ¿Cómo tú vas a lanzar acá? Entonces Lo que le quedó Por ponerlo Por Aragua Pero desde Aragua Tarela Isami Que es enemigo De Vierma Mora Que es con pinche Jorge Rodríguez Y en un baño Los oyeron hablando Cuando dijeran Eso es un tonto Un bobo Déjalo ahí No le digan nada Eso fue En PDVSA En una reunión Porque en PDVSA Hay una sala Situacional Donde Ahí se reúnen Vía Periscop Con los gobernadores Cuando no están Y Maduro Desde Miraflores Ahí Cuando no va Maduro A PDVSA Manda A un tal Vizcaíno Que es su asistente Y que es el que Verdaderamente manda Y pone orden Con los gobernadores Ahí se ponen de acuerdo Cómo van a repartir El dinero A quien les llega Y a quien no llega A Vierma Mora Le ha empezado Le ha empezado A hacer una guerra fría Donde lo están dejando solo Porque él tiene aspiraciones Presidenciales Pero Tarela Isame También lo tiene Al extremo Que Tarela Isame Al que está gestionando Este La El nombramiento Como ministro De la defensa Del general De la guardia nacional Este Comandante general De la guardia Para que vaya De ministro Lester Reverol Tiene Sí Tiene ¿Cómo? Sí Este Reverol Tiene poder mediático Porque maneja Este Varias televisoras En Garagua Y tiene un acuerdo Con Meridiano Televisión Maneja Con Atel Porque tiene Con Atel A A William Castillo Que lo puso Cuando él era Este Ministro De Relaciones Interiores Entonces se está dando Una guerra Hasta ahorita De baja intensidad Entre los protagonistas De la revolución Pero que esto Va a ir creciendo Por las situaciones Que se están presentando No solo con la población Con la militancia Sino entre ellos mismos Entre ellos mismos Bueno Pero imagínate Lo peor de lo peor Porque además Néstor Reverol Es jefe Del cartel de los soles El actual Comandante De la guardia nacional Y Tarek El Aysami Es el candidato Del estado islámico Para que sea Presidente de Venezuela O sea El terrorismo Bueno y con esto Se estaría El terrorismo En Venezuela Se estaría instaurando Pero también Se estaría instaurando Un arcoestado Socialista En Venezuela Eso es lo que quieren Instalar aquí Así es Bueno Iván Tómate un vasito de agua Bueno No tengo más nada No tengo más nada Que fue demasiado Fue demasiado Aquí estoy como asustada Hablamos el jueves Otra vez Oíste Recárgate Y bueno Hasta el último jueves Gracias Gracias Iván Ballester Bueno no en vano Este es el segmento Más visto De toda la semana Aquí en Agárrate Yo me despido Hasta mañana Recuerda que el cuidado Del cabello Solamente se pone En manos De expertos Caloyero Tramont Es el mejor Del sur de la Florida Su página web Es www.turret.com A través de esa página web Haces tu cita Su número telefónico Es 954-732-1485 Y los accesorios Y los accesorios que luzco En este programa Son diseñados por Jackie Rosenthal En su taller en Weston Jackie da clases de bisutería De orfebrería Tiene campamentos Vacacionales ahora Para las jovencitas Aprendan a hacer Esas hermosas Bellísimas prendas Que están además De moda Si vas con una amiga Una clase Te sale gratis Jackie Rosenthal Tiene un número telefónico A través del cual Puedes apartar el cupo Para tu curso Es el 954-708-9300 Y su ubicación es 159-46 West State Road 84 Sunrise Hasta mañana Este programa fue presentado por Grupo C España Servicio integral para España La Pradera Productos del Campo Venepana World Tu solución para movilizarte en Panamá Patricio Apoleo En Agárrate Opinión Estremecedora La Pradera ¡Suscríbete al canal!